Buen día, buen día, qué lindo es verlos ya aquí, felices todos al llegar. Buen día, buen día, qué sábado feliz. Abro mi corazón, abro mi corazón, ven entra Jesús, dame gozo y luz, te abro mi corazón. Si te alegra ser cristiano, da palmadas. Si te alegra ser cristiano, da palmadas. Si te alegra ser cristiano, testifica con tu vida. Si te alegra ser cristiano, da palmadas. Damos nuestra ofrenda, ayudamos, para que otros niños conozcan a Jesús. El misionero de hoy se titula La abuela recupera la voz. A Rashmi, de 15 años de edad, no le gustaba quedarse sola en casa con la abuela en Bahongu, un pequeño pueblo en el centro sur de la India. Cada vez que la mamá salía de la casa para comprar comida o visitar a los vecinos, la abuela se acercaba a Rashmi para increparla. Estás dejando a nuestros dioses ancestrales para seguir un dios desconocido, le gritaba. La abuela no podía entender por qué la mamá había comenzado a llevar a Rashmi a una iglesia cristiana todos los sábados, después de haber conocido a Jesús a través de una vecina. La abuela adoraba a dioses hechos de piedra y madera, y no creía en Jesús. Pero cuando mamá estaba en casa, no decía ni una sola palabra. Sin embargo, tan pronto como su hija se iba, regañaba a Rashmi por ir a la iglesia. Hay un pequeño templo cerca de nuestra casa, le dijo. Puedes adorar allí, en lugar de ir a esa iglesia cristiana. Rashmi trató de explicarle que la iglesia cristiana era la que le gustaba. ¿Por qué me regañas? le dijo a la abuela. Si vinieras a la iglesia con nosotros, lo entenderías. Rashmi nunca le contaba a su madre sobre los regaños de la abuela. No le tenía miedo a su abuela, pero no quería crear ningún problema en la familia. Un día, la abuela comenzó a perder la voz. Podía hablar, pero solo en voz muy baja. Ya no podía levantar la voz para gritarle a Rashmi por ir a la iglesia, pero seguía enojada. Aunque dejaste a nuestros dioses, nuestros dioses no te van a dejar a ti, le susurraba airada. A nadie le preocupaba que la abuela perdiera la voz. Todos pensaban que se recuperaría sola. Rashmi se inscribió en un internado adventista y se fue de casa para estudiar. Sin embargo, cuatro meses después, cuando regresó a casa de vacaciones, la abuela había perdido la voz por completo. Ya no podía hablar en absoluto. Cuando quería algo, tenía que gesticular con las manos. Rashmi estaba feliz de que la abuela ya no le gritara, pero sintió lástima por ella y su mamá estaba muy preocupada. Deberíamos llevarla al hospital, dijo la madre. El médico dijo que la abuela necesitaba someterse a una operación para recuperar la voz, pero ella tenía miedo a que lo operaran. Rashmi quería ayudarla y recordó la gran fe que la abuela ponía en sus dioses de piedra y madera. La abuela ya había estado rezándoles a sus dioses durante meses y se había dado cuenta de que sus dioses no tenían poder. Como no podía hablar con Rashmi, simplemente le sonrió. La madre de Rashmi les contó a los amigos de la iglesia sobre la operación y todos oraron juntos por la abuela. Otras iglesias adventistas en diversos lugares de la India también supieron de la noticia de la operación y oraron. Rashmi oró con su abuela. Querido Jesús, ayuda a que la abuela deje de adorar ídolos y cree en ti, que eres el único Dios verdadero. Lágrimas corrieron por las mejillas de la abuela cuando escuchó la oración. Después de la operación, el médico dijo que había sido un éxito. Tres meses después, la abuela estaba de vuelta en casa y podía hablar. Hoy, la abuela ya no regaña a Rashmi por ir a la iglesia los sábados. Ya no trata de convencerla de adorar a los dioses de la familia. En cambio, ella va a la iglesia con Rashmi y su hija cada sábado. Entregó su corazón a Jesús un mes después de la operación. Alabo a Dios, nos dice Rashmi. La abuela ahora viene a la iglesia con nosotros cada sábado. Antes nos escondíamos de ella para venir a la iglesia, pero hoy viene a la iglesia con nosotros. Parte de la ofrenda del decimotercer sábado de este trimestre ayudará a la escuela de Rashmi, la escuela secundaria adventista de habla inglesa de Assam Nagar, en el estado de Karnatak, India, a construir dos nuevas aulas para que más niños puedan aprender sobre Jesús. Rashmi está feliz de poder estudiar en esa escuela. Tenemos servicios de adoración en la mañana y en la tarde en el edificio de los dormitorios, nos cuenta ella. Agradezco a Dios por esta escuela, que ha sido una luz para muchos como yo. Me gustaría entregar mi corazón a Jesús para siempre. Libra, Libra, Libro de Jesús, de Jesús, de Jesús, Libro de Jesús. Libra, 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 Libro de Jesús, de Jesús, de Jesús, Libro de Jesús. ¡Santo sábado! Vamos a escuchar nuestra historia de hoy con la lección número 7. Se titula Perdida y Encontrada. El mensaje es Somos importantes y valiosos para Dios. El versículo para memorizar está en Jeremías capítulo 31 versículo 3 El Señor me dijo, con amor eterno te he amado Con amor eterno te amé y te fui fiel Dijo el Señor, mi palabra es fiel Jeremías 31 versículo 3 ¿Has perdido alguna vez un juguete favorito? ¿Buscaste en cada lugar donde pensabas que podía estar? Tu juguete favorito es como la moneda de la historia que contó Jesús Una mujer tenía 10 monedas de plata Eran muy valiosas para ella y por eso las cuidaba muy bien Un día se dio cuenta que le faltaba una Solo para estar segura volvió a contarla ¡Era cierto! ¡Solamente había 9! Quizás aquella mujer vivía en una casa con piso de tierra cubierto con una capa de paja limpia La casa únicamente tenía una pequeña ventana Así que estaba bastante oscuro dentro de la casa Cuando se dio cuenta que su moneda estaba perdida Pensó que se había caído al piso Estaba perdida en algún lugar entre toda esa paja Debido a que no había mucha luz en la casa Sería muy difícil encontrarla Pero la moneda era muy valiosa para la mujer Era especial porque se la habían dado cuando se casó Para ella era muy importante poder encontrarla Así que encendió una lámpara para que hubiera más luz Y entonces se puso a trabajar Con mucho pero mucho cuidado Sacudió toda la paja Esperando ver el brillo O escuchar el sonido en caso de que la moneda cayera al suelo Luego, después que hubo sacudido la paja La sacó fuera de la casa Cuando terminó de sacudir toda la paja Y de llevarla afuera Se puso a barrer toda la casa cuidadosamente Observando atentamente para descubrir su moneda Primero en una parte de la casa Luego en la otra parte Llevando su lámpara mientras se movía de un lugar a otro Lenta y cuidadosamente Con mucho cuidado Barría el piso buscando su moneda ¿Te veía algo que brillaba un poquito? Se inclinó para ver mejor Le hizo a un lado la tierra Y allí estaba su moneda La había encontrado ¡Ay! Estaba tan feliz Corrió y les dijo a sus amigas y vecinas ¡Mi moneda! ¡Encontré mi moneda perdida! Todas se alegraron con ella ¡Vengan! les dijo ¡Vengan a celebrar conmigo! Dios es como aquella mujer y niños Y nosotros como la moneda perdida Somos tan valiosos para Dios Que no quiere que nos perdamos Él nos buscará porque quiere que le pertenezcamos Y que le ayudemos a buscar a otros niños y niñas E incluso a sus madres o padres que no lo conocen Él quiere que vivamos todos con Él en el cielo para siempre Niños, pronto, muy pronto Jesús vendrá por nosotros Para llevarnos a vivir con Él En el cielo nos sentaremos con Jesús Y lo escucharemos relatar esas hermosas historias El cielo será un lugar maravilloso Para todos los que elijan pertenecer a Jesús Por eso vamos a repetir nuestro versículo para memorizar Repitamos El Señor me dijo Con amor eterno te he amado Jeremías 31, versículo 3 Y el mensaje Vamos a repetirlo también niños Somos importantes y valiosos para Dios El Señor los bendiga Cuanto me alegra que nuestro Señor Viera su vida por el pecador Hizo sin par maravillas aquí Y la más grande es que me ama a mí Qué maravilla me ama Jesús Me ama Jesús Me ama Jesús Qué maravilla me ama Jesús Y me ama aún a mí Amor, 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 amor Es el Evangelio en una palabra Es el Evangelio en una palabra Amor, 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 amor Es el Evangelio en una palabra, ama a tu prójimo como a ti mismo, Dios es amor, Dios es amor.